Ni caer en tele. Ah no, TV novelas de México. Singen. Eh, singen. Un telefoniere. KBKN Auto, KBKN Auto y KBKN Auto. Ni grau, ni versan. Ni grau, ni versan. Culito con culito. Culito con culito. Culito con culito. Saludos a mi mamá. Eh, no, no, no. Fuck. Eh... Hello? Hola? ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? Hola. ¿Qué preguntó, eh? Eso es tan difícil. Los tres jugadores? Baila baila. Vida y amor. Y... Caboneto sur. Qué bonito. Sí, yo casi. Álvaro Soler. Loco Escribido. Und... Maná. Istás mal... Istás mal... ¡Gracias! Gracias.